Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nose is good. Gracias. 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 en el interior de la casa de excepción de la familia, y pues en esta ocasión ya los padres que ya se encuentran ahí con la ceremonia magia, han recibido su envío a Dios, pues de esta manera le dan esa acción de gracias a Dios y al abuelo que estuvo siguiendo, rogando por las bendiciones, las bendiciones infinitas hacia toda la familia y por qué nos refiero también hacia toda la arena, hacia todo el río, lo damos en esta ocasión a toda la familia, pues también ellos están pidiendo por las bendiciones, por la salud, por la familia, por el bienestar y todo lo que sea necesario, ¿verdad? Y pues también agradeciendo por Dios, por las bendiciones que nos concede día con día, así que es de esta manera como se desarrolla ahí esta gran actividad, en esta ocasión en la quema del sagrado juego, el sagrado ceremonia magia, en breve momento los maestros pues nos estarán acompañando con la música, y pues a ellos le dan un toque especial, un toque bastante alegre a esta gran actividad, de ir con su música, pues nos estarán acompañando por acá en esta oportunidad en la celebración de la ceremonia magia, así que siempre un saludo cordial para todos, la cordial bienvenida a todos quienes están acá ingresando en la casa de habitación, a quienes están haciendo acto de ingreso a todas las familias que les ha extendido la habitación, todos bienvenidos, también a quienes no se les ha podido invitar, a quienes no se les ha podido entregar quizás la invitación, también todos son bienvenidos, ya bien sabemos que la familia quizás, por muchos compromisos, quizás no haya podido invitar a todas las familias que más, en el barco, acá les llegamos a este, esta habitación a través de este medio también, que les están vinculando acá en la casa, a todas las aldeas de acá cerca, que pues también se les dejen venir, vengan a compartir con la familia, y aquí esta actividad, pues se realiza una vez al año, y pues por qué no, por qué no hacerlo, por qué no, pues celebrando juntamente con la familia, en este día bastante especial, y en allí dando al abuelo que está en la simbólica, y aquí por acá siempre, el saludo cordial para todos quienes nos encuentran visualizando, a través de la colombia, en adelante, a través de Lina y a través de Manzana, de San José, de la provincia, de la provincia, y el próximo mes también allá nos estaremos saludando a los cordiales, y pues también a través de la gente que siempre nos dieron, por acá en el comisario, donde están acá en el comisario, más grande, y acá los rodillos, los donos nos están indicando si ya están listos nuevamente, o en el libro, ya estamos haciendo todavía los rodillos, con el caja, si lo pueden, pues bueno, acá vamos a seguir saludando a todos, a todas las familias, a todos quienes hoy ya están acompañando, a la familia actual, a todos los que siguen de la familia, ya que ahí lo tienen que decir en su contexto, ya seguramente desde hace meses atrás, desde hace días, han venido con los preparativos, han venido planificando el ejercicio, la fiesta, el grupo que va a estar, y bueno, en esta manera, pues ya necesitamos el primer día de la fiesta, el primer día de la fiesta, y cuando ellos nos acompañen, María de Occidente, ellos, y ya están ya, presentes una vez más, en breve, en un poquito, una vez más, nos estarán acompañando, por su avance, el primer día de la fiesta, y bueno, nosotros continuamos, con una vez más, la transmisión, a través de producciones, la gran, y a todos, en el décimo, a la fiesta, desde el partista, y a todos, el saludo portfuel, a la fiesta, y desde el partista, seguramente, la fiesta, con la familia, a todos, se pueden cambiar laborando en el campo, a todos los agricultores, también queremos enviarles saludos cordiales, también a los comerciantes, a los comerciantes que nos ya se vuelvan, y en esta ocasión se están aquí elaborando saludos científicos para todos, esto es por supuesto a la gente que viene a la gente que no nos está, siempre y no nos olvidamos de municipalizarlos, los guatemaltecos, es que ellos pues, con motivos de universidad, con motivos de, ¿cómo se llama? Más bien de universidad, ¿verdad? Ellos han ofrecido hoy que hay que apoyar a la Unión Americana, así que queremos enviarles saludos cordiales, pues también las solicitaciones a todos quienes de una o de otra manera siempre apoyan grandemente las diferentes actividades, muy gracias y en esta ocasión a Víctor Manuel, que ya desde Dios concreta, muy gracias por el patrocinio de Don Serena Grande, pues también la colaboración con la comunidad, de esta manera a ustedes demuestran ese afecto, el cariño, 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 La actividad apenas comienza, apenas comienza, en todo el día y cuando la hora comienza, como si nada, la hora se nos va, la hora se nos va como agua se nos va. No hay bien, después tenía unos minutos para potenciar la vida en la mañana, la verdad, bueno, siempre agradecidos con Dios por tenernos acá a todos los bebés, por tanto, con tu hija y por su Cristo, protegidos por el abuelo que nos dejamos, en que él nos brinda su protección día con día, en donde sea que vayamos viajando, que estemos relajando, que estemos con la familia, ya sabemos que en cualquier momento pues se puede presentar algo, bueno, se nos puede presentar muchísimas cosas de la vida, podríamos tener que hacer, para celebrar nuestro mundo y disfrutar el programa, sin embargo, con la predicción de nuestro Dios por lo poderoso, en la buena ocasión, pues día por día, ahí vamos, ahí vamos, siempre gritando y por supuesto, ayuda a la familia, que con ellos es muy feliz y muy contento, llegando una vez más a esta celebración, que es la naturaleza que nos ha ayudado a todos, siempre saludo cordial, ya por acá los maítos de la música, ya ellos se gustaron de los agradables alimentos, ya en esta ocasión, con diferentes y contentos, ya se ha desayunado, y en esta ocasión, pues ya se vienen con más de la buena música, así de que, que saludos cordiales a todos, que tenéis esta hermosa hora de la mañana, y gracias a todos quienes ya nos están acompañando, sean todos bienvenidos y que bienvenidas, recuerden que nos estamos aquí en vivo, a través de producciones, la grande y sororidad, maestro, adelante con la música, ahí estamos entonces, todos cordiales a todos, que tenéis esta oportunidad de la mañana, que nos muestran visualizando, bienvenidos y bienvenidas, la habitación de la familia Colacur. Adelante, Marito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En el año 90. ¡Vaya amiga! Y que nunca pierda la esperanza... ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 Hemos complacido música, mi gente linda, en este bellísimo lugar, en Chumanzana, eso. Vamos a seguir complaciendo con más de los temas, para que sigan gozando, para que sigan disfrutando. Siempre con la música de la exitosa Bahía de Occidente, les invitamos a todos los visitantes que vienen de diferentes lugares y a todos los vecinos para que vengan a disfrutar, acá con la familia Gulacú, eso. Complaciendo, mi gente. Complaciendo, complaciendo, ¿cómo andan? Vamos a seguir. Complaciendo, mi gente, para que gocen, para que disfruten. Complaciendo, mi gente. Complaciendo, mi gente. La gente es todo el sol para el bebé Es el de la gente, el de la gente Por el cielo, rom, 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 rom Que se depara la troquita Rom, 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 que se depara la perita Rom, rom, que se depara la perita La gente es todo el sol para el bebé Que haces algo en la parte La gente es todo el sol para el bebé Cosmo en la vida, la gente es todo el sol Bueno, vamos, 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 vamos Y nos vamos, vamos Camilla... HorrorOL Rock, rock, departamento Rock, rock, departamento Rock, rock, departamento Y yo quiero que parezca verita Y yo quiero que pasamos la carita 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 Vente mamacito, vamos a bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oye, me necesito tanto, que me necesito te amar Si tú eres excitada, no la necesito yo Oye, me necesito tanto, que me necesito en el cielo Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Abre la puerta del cielo y te vuelvo a amar Música Y te vuelvo a amar Y te vuelvo a amar Música 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 y así lo piso y se fue al otro lado atrás de producción es la grande el solo lado tú sabes, copa órale 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 Con esos corazones cerrados ¿Pero qué sentimiento? ¿Pero qué sentimiento constante? ¿Para el amor? ¿Y por qué te fuiste? ¿Para el amor? ¿Para el amor? ¿Para el amor? ¿Por qué mi amor me abandonó? ¿Para el amor? 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 ¿Para el amor?